No nos movemos ahora de nuestro municipio de Los Realejos para saludar a nuestro próximo invitado. Se llama Domingo García Ruiz, es el concejal del equipo de gobierno del Partido Popular en esta corporación municipal y lleva el responsable de los servicios de las empresas públicas y por supuesto la tenencia de alcaldía de Palo Blanco. Don Domingo, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Muy buenas tardes José Manuel y como siempre pues saludar a todos los radio oyentes de Radio Realejos. ¿Cómo andan los jardines de este municipio de Los Realejos? En esta ocasión he pasado por muchos lugares y he visto que han ido transformándose. Sí, efectivamente los jardines pues ahora mismo tienen buena salud, sobre todo porque los trabajadores y trabajadoras que llevan a cabo dichos jardines en nuestro municipio de Los Realejos pues la verdad que están llevando a cabo un trabajo fenomenal. Desde aquí José Manuel pues quiero trasladarle el nombre de los vecinos del municipio de Los Realejos las felicitaciones porque un día sí otro también están pendientes de todo y cada uno de los de los rincones de nuestro municipio y para que estén pues bonitos con flores de temporada, etcétera, etcétera. Si quieres pues un poco hablamos de las actuaciones que han tenido últimamente en distintas zonas del municipio. Sí, porque ahí es donde yo quería ahora entrar un poco porque no es sólo lo que vemos a lo mejor por nuestros alrededores. Si yo vivo a lo mejor más cerca de un núcleo a lo mejor los veo, pero si me voy a otro también puedo ver otro de la zona, pero desconozco en qué actuaciones se han ido llevando porque el municipio es tan largo, tan extenso desde la orilla del mar hasta la zona de medianía y a veces es muy complicado que uno pase por todos los rincones del municipio, ¿no? Sí, pues hacerte mención muy rápido que bueno con el día internacional del día de 8 de marzo, el día de la mujer, pues se ha sembrado de color violeta muchas zonas del municipio de los realejos en mención al día tan importante de la mujer. Habrás visto y si no los vecinos lo habrán comprobado en distintas zonas del municipio que se ha sembrado bastante cantidad de flores de color violeta haciendo mención a este día importante. Con lo cual también hemos actuado en la Cruz Santa, tanto de mobiliario público de, por ejemplo, pintar todas las pilonas, pintar todos los bancos, etcétera, etcétera, y también hemos retirado los macetones que teníamos en la zona, puesto de que tenían ya una planta muy antigua, lo hemos recogido, hemos pintado, hemos sembrado una flor, pues, de la zona de temporada en este caso. También en el talud de la Cruz Santa hemos hecho también una colocación de planta nueva. Hemos podado distintas zonas del municipio poda de temporada también, que bueno, por la línea verde, sabes que nos llegan muchas demandas y damos soluciones de inmediato a las demandas que nos llegan de línea verde. También hemos sembrado plantas de temporada en todos y cada uno de de los rincones del municipio, incluso en los barros, en la entrada del municipio de Los Ralejos. También de dentro de poco tiempo comenzaremos la flor de temporada en la en la llanada. También en siete fuentes hemos actuado, eh, como verás, eh, en todos y cada uno del municipio. Ahora mismo también, eh, estamos plantando, o sea, vamos a, primero vamos a comenzar a terminar un muro de la, del Lomo Juan de la Guardia, en, estamos hablando ahora del disco del alto, como podrás ver, me voy de un lado a otro, eh, en Lomo Juan de la Guardia hemos acondicionado un muro para ese muro en la misma entrada, pues, acondicionar una, una jardineras, porque así, en el, el entorno de esa entrada al Lomo Juan de la Guardia, pues, queda un poco, eh, es como la entrada de la casa, José Manuel. Hemos hablado en muchas ocasiones que la entrada a la casa, pues, tiene que estar bonita y así vamos a intentar dejar el Lomo Juan de la Guardia que la entrada de, 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 de esta zona quede bonita. Por lo tanto, hemos, hemos hecho también muchas actuaciones, también en la, en la, en la, en el Los Dragos, pues, también hemos hecho una actuación importante y, bueno, y desde aquí, pues, vuelvo, repito, y quiero agradecerle a todas y a uno de los jardineros que un día si otro también, pues, nos dejan el municipio, eh, con muy buenas imágenes para, 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 para los que los visitan, para los que llegan desde afuera, pues, que salgan, pues, no impresionados, pero estoy hablando bien de los jardines del municipio de los reales. Que es la, la imagen de, de este municipio y como, ¿no?, preguntarle a, a Domingo por otras actuaciones. Ya en, en el caso de, de obras, hay muchas obras menores que se están llevando a cabo ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, eh, tú sabes que desde la empresa Real Ser, pues, lo que llevamos es las obras menores y lo del día a día. Por ejemplo, en el Lomo Juan de la Guardia, eh, eh, perdona, eh, estamos hablando, eh, el Lomo Juan de la Guardia, eh, y el terreno, pues, estamos llevando a cabo también unas barandas de, por seguridad, en la zona que nos han pedido desde Línea Verde y la Asociación de Vecinos y Nicodal Alto, a través del concejal de zona, pues, nos ha hecho llegar las demandas de, de, de los vecinos. Eh, estamos actuando también, eh, eh, una demanda también, estamos ahora mismo en la zona de Nicodal Alto, eh, unos fregaderos en, en el, en el cementerio San Antonio, Nicodal Alto, con lo cual, levantarlos un poco porque era muy incómodo, sobre todo para las personas mayores que estaban muy bajos y lo estábamos levantando y acondicionarlos de la mejor manera posible. Por lo tanto, eh, eso es una zona donde hemos actuado también, eh, desde los trescientos sesenta y cinco días del año, por ejemplo, José Manuel, pues, estamos en cada uno de los barrios. Y, como decirte también, pues, en la plaza del Toscar Longuera, pues, hemos pintado lo que es el mobiliario, la plaza, el entorno, etcétera, etcétera. También, eh, decir que, que, que bueno, que, por ejemplo, en el polideportivo del Toscar, en la Asociación de Vecinos, la, la, la barca, en la, en la zona, pues, hemos acondicionado la puerta, le hemos puesto, le hemos puesto una, eh, un motor, digamos, una, para, para, para cerrar, que sea automáticamente, como lo estamos llevando a cabo en, en Rafael Llanes, etcétera, etcétera. En el, en el, las llanadas también hemos puesto una puerta, eh, automática, que tenga su horario y que no estén pendientes de que las, las, las personas de la zona tengan que cerrar o abrir. Pero, pues, así poco a poco vamos llevando a cabo en distintas zonas del municipio, en los polideportivos, que los cierres sean automáticos para, así, eh, cumplir con las normas de, 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 tanto de, de apertura como de cierre. Pues, la verdad que son noticias muy buenas, muy esperanzadoras. Yo le tengo que agradecer a Domingo García que haya hecho este huequito en cuanto a su tarea, porque ahora mantenía otras reuniones y nos ha atendido a nosotros aquí en Radio Realejo. Quedamos en pie para, en los próximos días, seguir profundizando en más cosas, porque este municipio es tan largo, tan extenso y con tanta, eh, noticia, eh, en cuanto al área que lleva el concejal del Partido Popular, que son los servicios y las empresas públicas, y que, por supuesto, que otro día tendremos que seguir profundizando en más cosas. Domingo, ¿algo más en la despedida? Bueno, también, eh, desde aquí agradecer a la mesa comunitaria de Palo Blanco, que ayer fue un día muy importante para la comunidad, eh, la mujer y comunidad de la zona, que ayer fueron reconocidas, eh, distintas, eh, jóvenes, en este caso de, de la zona, por su entrega, eh, el quehacer, eh, de, con su nuevo, eh, mundo en el, en empresarial, y ese ha sido el reconocimiento también, por otra parte, eh, también reconocer a dos, a dos, eh, personas, dos, digamos, eh, de fuera, eh, el reconocimiento por la labor que han tenido con, con el barrio. Desde aquí, pues, agradecer a la mesa comunitaria, que sin ellos es imposible, imposible llevar a cabo estos actos tan importantes, eh, con el día de, de, de la mujer y el reconocimiento a la mujer. Así que, desde aquí, seguir trabajando para que eso no se quede en el olvido y, y bueno, eh, para los próximos años, a ver si, si fue tan raro, José Manuel, eh, tan raro en, en la asociación de vecinos de Palo Blanco, esa entrega de reconocimientos a la mujer, cuando el año pasado lo hicimos en la plaza de Palo Blanco y alquilamos 300 sillas para, para un reconocimiento tan importante y ayer que no pudieran estar los familiares, eh, de esos reconocimientos a estas mujeres, eh, al final, pues, te queda un poco como descafeinado o soso, pero bueno, esperemos que para el 2021 sea de la mejor manera posible y así llevar a cabo, bueno, como lo veníamos llevando a cabo años anteriores, un reconocimiento, pues, con, con esas, eh, 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 ¿cómo te puedo decir? Eh, los familiares, eh, abuelos, primos y demás que les ha gustado estar con, con ese momento con, con las personas que han sido reconocidas. Claro, con esos momentos emotivos y momentos para estar ahí al lado de, de estas personas que al final han reconocido, han sido galardonados con este reconocimiento muy merecido y que con esto de la pandemia, pues, tenemos que marcar los, los protocolos y ya no es la vida de antes, tenemos ahora que reducir prácticamente todos los actos que se desarrollan al aire libre. Pues, Domingo, a ver si vienen tiempos mejores para el año que viene, eh. Bueno, vamos a ver, yo espero que sí, también, pues, agradecérselo a la Consejería de Igualdad que, bueno, pues, también se, se, se ha puesto su granito de arena y, ¿cómo decirte su granito de arena? Un gran grano de arena para llevar a cabo el acto que se llevó, se llevó a cabo ayer en la asociación de vecinos, así que agradecerle también ese granito de arena para que todo saliera, ¿cómo salió? Perfectamente bien. Al concejal del Partido Popular, equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Los Realejos, le damos las gracias. Domingo García, hasta la próxima. Buenas, buenas tardes, José Manuel. Un abrazo. Bueno.